Mediante un desfile, este sábado hacia las 6 de la tarde, fue inaugurada oficialmente la Avenida La Candelaria. Al evento asistieron alrededor de 1.500 personas que contaron con el apoyo de la Armada Nacional, la Policía y la asistencia del alcalde Marcelo Torres Benavide y de su esposa la Primera Dama. La caminata empezó a las 6 de la tarde desde el Coliseo Farid Arana del Gadillo hasta llegar a la Avenida La Candelaria, donde el mandatario se dirigió a las personas que participaron, donde enfatizó la importancia de la inauguración de esta vía. Recordemos que las obras de esta avenida empezaron a mediados de este año.